Lanzarote abandona por fin la alerta naranja después de cuatro días sofocantes que han dejado en la isla situaciones muy incómodas. Las temperaturas llegaron a sobrepasar en algunos casos los 40 grados, haciendo insoportable la vida durante estas jornadas. Hoy miércoles por fin se ha presentado un ligero descenso a las temperaturas, pero aún así el calor será intenso llegando a los 35 grados. Será una bajada paulatina hasta volver a alcanzar la media típica en la isla de Lanzarote. El viento en las últimas horas también se ha convertido en protagonista de los fenómenos atmosféricos. Durante el fin de semana y en la jornada festiva del lunes, su ausencia sofocó aún más si cabe el ambiente. Sin embargo, estas imágenes grabadas por un vecino en Famara demuestran la fuerza de las rachas de viento en las últimas horas. Unas rachas que por otro lado han alcanzado en algunos casos 40 km por hora y que se mantendrán para permitir a la isla regresar a unas temperaturas asumibles.